Yo sé que nunca besaré tu voz Tu boca de púrpura encendida Y sé que nunca llegaré a la loca Y apasionada fue un pie de tu vida Yo sé que inútilmente te veneno Que inútilmente tu corazón te evoca Pero a pesar de todo yo te adoro Aunque nunca besaré tu voz Pero a pesar de todo yo te quiero Pero a pesar de todo yo te adoro Aunque nunca besaré Puede tu boca Aunque nunca besaré Puede tu boca